Un momento de alegría, mira todos corriendo, mira, mira cómo llegan todos corriendo Uno más es la familia salvado y están todos felices Todos corriendo para saludar a la abuelita Mira, mira cómo viene toda la familia, qué bonito es este momento Cómo vienen todos Y como siempre decimos, Samuel Sigue estando aquí presente con todos ellos Y Freser, por supuesto, mira, mira cómo corre, mira, 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 mira Mira, mira, felices, felices